¿Qué es la victoria? Un empate que no nos deja nada contentos. No, creo que el equipo hizo un trabajo bastante bueno, son chavos, vienen haciendo las cosas bastante bien. Es normal que haya una adaptación, pero creo que el equipo se paró bastante bien. Celaya tuvo al final una, por ahí que pasa, pero tampoco estoy teniendo claras. Y me voy contento por la actitud y no contento por el resultado. No, vamos, todavía falta cuatro partidos. Nos falta jugar contra el Mérida de Tijuana y bueno, todavía creo que hay grandes posibilidades. Vamos a tratar de ganar los partidos siguientes para estar ahí en primer lugar y poder pasar la siguiente ronda. Creo que el equipo trabajó bien el partido. En el primer tiempo creo que fue muy parejo, muy trabado en medio campo. En el segundo tiempo creo que tuvimos más oportunidades y generamos mejor fútbol que Pumas. Para nosotros esto es una vitrina importante porque nos da posibilidad de mostrarnos cómo trabajamos de la calidad de los jugadores cuando es un club muy humilde y muy modesto en cuestiones de, como se dice, en cuestiones de trabajo. Tenemos poco presupuesto, pero el equipo tiene mucho espíritu, mucho corazón. Gracias. Gracias.